Ahora nos vamos hasta la capital de Azuay, allí nuestra corresponsal Paola Castillo nos informa sobre lo ocurrido esta mañana en la jornada de protestas. Paola. Amigos televidentes, compañeros en estudio, muy buenas tardes. Les informamos que en horas de la mañana se inhabilitó la vía Cuenca Loja, exactamente en el sector de San Lucas. A los pocos minutos, agentes policiales habilitaron esta vía y permitieron el paso vehicular. También hemos realizado un resumen con lo suscitado en esta mañana. Veamos. Los manifestantes se congregaron en el sector del Otorongo. Ellos con banderas rojas gritaban en contra del gobierno actual y nos comentaron sus razones para unirse al paro nacional. Teníamos la reunión de hacer el paro. Que venga, sí. ¿Cuántas personas les pidieron que venga? Como unas 50 o 100 creo que somos. ¿Quiénes les pidieron que venga? La asociación nos ha obligado que venga. Mientras que por otro lado se desarrollaba en el Parque Calderón el Festival Ciudadano, en donde centenares de personas asistieron en forma de apoyo al actual régimen y ha llamado al diálogo nacional. La primera instancia para buscar soluciones es el diálogo primero, ¿no es cierto? Entonces, completamente de acuerdo en que siempre se utiliza esta herramienta que tenemos dentro de la democracia para solucionar los conflictos. No podemos vivir en el pasado haciendo lo mismo y apoyando a esas tareas de ladrones que han existido siempre. Todo ecuatoriano tiene derecho a protestar, pero sin violencia. La violencia creo debe estar descartada completamente. Y les comentamos, amigos, que en las próximas horas se desarrollará un festival artístico en donde cantantes nacionales nos brindarán un espectáculo. Es lo que podemos informar hasta esta hora. Continuamos con más información en estudio, amigos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paola. Muchísimas gracias por el informe.